A veces no voy a estar de acuerdo con Ignacio, a quien aprecio como amigo, porque que la opinión pública o que la mayoría o que como decía un despreciable comunicador, me perdonan esta mañana, que una pequeñita mayoría de catalanes quería, o sea, esas medidas son irrelevantes para decidir entre hacer lo correcto y lo incorrecto. Cataluña no es una colonia española, nunca lo ha sido. Cataluña nunca ha sido una nación per se, o sea, siempre ha estado inserta dentro de la nación española. ¿Ok? Y hablar de nacionalismo catalán, hablar de independentismo es haber perdido la batalla del lenguaje con esta gente. Estos individuos, desde Rovira Vigil, desde Almiral, desde toda esa gente que fundó Esquerra Republicana, son además de racistas, sediciosos, separatistas. Y no hay otro nombre que darle. Y ante el intento, además evolutivo, ¿no?, porque esto lleva tiempo de realizar un acto de secesión, lo que hay es que aplicar la fuerza del Estado contra las personas que lideran esos movimientos. Lo demás es retórica barata. Lo demás es buenismo progre. Lo demás es querer dársela de happy flower y querer curar el cáncer aplicando aspirinas. El cáncer no se cura con aspirina. El cáncer se cura con quimioterapia, con radioterapia, con tratamientos duros. Y si no, se acomete.